bueno ahí muy buenos días ahí queridos amigos un saludito desde aquí del campo de golf el día de hoy venimos aquí a pues a querer a practicar más que todo como ustedes pueden ver aquí pues estamos en el campo de golf ahí aquí estamos y pues ahí también hay otros ahí practicando como ustedes pueden ver ahí están practicando y pues el día de hoy el sobrino también ahí lo voy a enfocar ya que él está practicando al campo de aquí en el campo de golf practicando y y ya pues ahí está ya creo lo voy a enfocar ahorita como ustedes pueden ver miren ahí estamos él está practicando ya queriendo tirar ahí el campo a ver mire mire aquí le dejamos aquí el sobrino pues lamentablemente él no no puede jugar ese mire son querido pues como ustedes pueden ver pues son bromas aquí estamos en el trabajo con ustedes después y